Hoy les tengo la maravillosa sorpresa que recibieron una madre y sus ocho hijos que perdieron su casa desde hace dos meses y están durmiendo en los carros. En cuanto se enteró de su situación, el piolín decidió ayudarlos y a él se unió el cantante Roberto Tapia. Mire lo que lograron. Un crucifijo y un par de autos son esperanzas de vida que tiene María. María, esta oriunda de Guadalajara, de 49 años, ha quedado en la calle tras ser desalojada. Ella y sus ocho hijos duermen en sus carros. Los asientos se doblan para allá y ya se acuestan aquí mis hijos. Los pocos que conocen su situación le han acercado algo de comer. Esta nos acaban de traer hace ratito un amable señor. Su desgracia aumentó cuando sus hijos mayores quedaron desempleados. Ahorita está muy escaso el trabajo en construcción, no podemos agarrar. Ya tenemos como unos tres, cuatro meses que ha bajado mucho el trabajo. Afortunadamente, a pocas cuadras de este parque, mi compa Roberto Tapia, conmovido por la situación de María, corrió al supermercado en busca de alimentos. Allí, este artista transformado en el ángel de la guarda, cambió el glamour de los escenarios por un carrito y comenzó a llenarlo. Cereales, comida enlatada, verduras, frutas y agua. La operación rescate estaba en marcha. A todo esto, María me estaba esperando junto con alguno de sus hijos. Yo le había prometido unos boletos para ver el concierto de Roberto Tapia en el Fórum de Los Ángeles. Ella ni imaginaba con quién llegaría. Roberto Tapia. ¡No! ¡Sí! ¡Oh, mi amor! ¡No! La emoción fue mayor a la esperada y hasta Roberto mismo al verla y escuchar el padecer de esta pobre mujer, su corazón se estremeció mucho más. Y ya los alimentos le parecieron poco y le entregó más de mil dólares en efectivo. Sí que nos faltó algo, porque allí mismo nos enteramos que era el cumpleaños de esta sacrificada madre. ¡Nos hayan dicho, nos habíamos traído un pastel! Realmente María y su familia no podían creer lo que estaban viviendo y Roberto no estaba dispuesto a quedarse con los brazos cruzados. Cuando tengan oportunidad de apoyar de verdad, de corazón hay que hacerlo. Pero nos faltaba algo, así que todos comenzamos a buscar un hotel para que los bautistas tuvieran donde dormir. No fue fácil, María y varios de sus hijos no tenían documentos. Dicen que la fe mueve montañas. Y vaya que es cierto, porque encontramos el hotel y mi sorpresa fue mayor, cuando Roberto sin dudarlo canceló sus compromisos y hasta nos acompañó para asegurarse de que todo estaba en orden. Dicen, a María la suerte comenzaba a sonreírle. ¡Qué buena onda la verdad! Y María y su familia pasarán el fin de semana en el hotel, mientras que Piolín y Roberto Tapia y todos sus fans buscan los medios para pagarle el alquiler de una vivienda. Por cierto, que la familia será invitada de honor del concierto de Roberto Tapia, que será este sábado en el Fórum de Los Ángeles. Así que, un aplauso para ellos. Y destató la controversia en Nueva York por una valla publicitaria en la que aparece una modelo amarrando al presidente Trump, como si fuera un vaquero amarrando a un becerro. Y no es la única valla polémica.